¿Sabías que en su interior el proyecto opta por crear un microclima arquitectónico con elementos estructurales y un matiz escenográfico que dan como resultado la forma de un árbol dentro de una triple altura en la cual se suspenden espacios ligeros y útiles? Había un poquito de ruido pero está padre ¿no? Se ve bastante interesante el diseño de este edificio está muy bonito y además te invitan a participar en una dinámica vean te regalas cinco mil embales de consumo tienes que seguirlos en sus redes sociales y tomarte una foto en las siluetas hasta ahorita no he visto cuáles son las siluetas pero las vamos a encontrar ya la vi ahí está la silueta pues ya saben amigos si quieren participar en una super promo 5000 embales pues está bastante bien y uy miren allá va el metro hola amigos hoy estoy en les voy a enseñar ando caminando por aquí porque bueno no era la idea venir hoy caminar por aquí a ver si adivinaron donde estoy pero con esto del cambio de horario tuve un pequeño problemilla con este no me di bien mis tiempos y entonces se me hizo de noche iba a llevarlos a ver en San Nicolás las frutas gigantes que pusieron para decorar el espacio urbano pero entonces no me dio tiempo porque pues eran las 5 de la tarde cuando iba a salir y ya cuando me di cuenta estaba muy oscuro entonces dije me voy a regresar porque si no no va a salir nada en el video y pues aquí estoy vean hacia allá arriba vean la smart city pues bueno amigos ya les voy a decir estoy en donde está un nuevo edificio que se llama el titán que es un edificio que está prácticamente en el centro está muy cerquita de la central de autobuses si ves en el metro está en la estación del metro creo que se llama se me olvidó la que yo bajé ahorita se los voy a poner aquí abajo en la descripción pero también les queda el metro pues el de se llama como se llama pues el el de Cuauhtémoc también les queda cerca hoy que es domingo si ustedes ya vieron el video anterior de viajando en el transporte público en pandemia hice un video sobre este pues como estaba la situación adentro de la ecovía que es uno de los medios de transporte más utilizados aquí en Montorrey y realmente está súper lleno porque pues han disminuido las rutas se han disminuido este la frecuencia con la que pasan y pues eso hace que se incremente bastante este la cantidad de gente que va entre menos este como se llama frecuencia ya de autobuses pues mayor gente se va a llenar y entonces en en el video anterior les enseñaba como en días pasados pues si realmente estaba súper lleno pero en este en esta vez cuando viajé en el metro no estaba lleno estaba relativamente vacío y había frecuencia la ecovía también venía más o menos no tan lleno y este no había tanta elumeración como entre semana pero les comento es domingo oigan vean que padre está la luna ahí se ve el cerro de la silla y ahí está la luna tengo preparado ya un video donde este los llevo a un viaje a la luna no pero hice un video enfocando la luna tomando algunas fotos y quedó más o menos padre ustedes lo van a ver en el próximo y este pues eso les quería comentar amigos que no tenía planeado venir a este a este como se llama a este edificio es un centro comercial también los va a llevar a ver que hay dentro para que ustedes también se den una idea de cómo está quedando la ciudad con esta remodelación que está viviendo aquí anteriormente pues no me acuerdo exactamente que había si alguien miren esta es la Sierra Madre ahí al fondo hasta ahí al fondo es San Pedro Garza García la ciudad realmente o sea la mancha urbana es bastante grande y pues amigos les comento que voy a intentar entrar y grabar algo pero pues como ustedes saben en la mayoría de las plazas y centros comerciales hay algunas restricciones para grabar y por este vamos a ver que tal nos queda que podemos grabar aquí adentro para que ustedes lo conozcan si vienen a Monterrey pues sepan que existen lugares este edificio bueno cuenta con un mini centro comercial pero la mayoría de los pisos son departamentos es básicamente habitacional entonces esta es una de las acciones que bueno tanto la iniciativa privada y el gobierno han emprendido para cambiarle la cara darle una nueva perspectiva al centro de Monterrey porque pues si este bueno el solo hecho de que ya esté este edificio aquí si cambia totalmente diferente se ve el contraste en la otra calle pues las construcciones veanlas y entonces pues es eso ay que está pasando pues bueno basta de bla 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 vamos a entrar a ver que tal esto vamos a entrar a ver que tal vamos a entrar amigos como nunca puede faltar hay uno aquí adentro y pues me ha impresionado bastante por dentro se ve muy padre está muy bonito está muy amplio pues es un minicentro comercial bueno le tocó mala suerte que abrió durante la pandemia entonces pues no le no hay muchos negocios abiertos todavía pero yo creo que más adelante pues es una buena ubicación en realidad es un edificio muy bonito y 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 ya está la parte de arriba donde están pues como la zona de comida pero pues no encontré ninguno y la verdad si tenía hambre pero pues está cerrado puesto como les iba contando es un edificio que es bastante nuevo entonces pues también le tocó vamos a abrir en una situación difícil como es ahorita la pandemia entonces por eso no hay tantos lugares abiertos me imagino voy a sentar en una mesa bueno en la silla no en la mesa para seguir contándoles acerca de este edificio pues realmente realmente este es una serie de edificios hay otro también se llaman los titanes me parece que son tres edificios iguales más o menos parecido que son la mayoría residenciales eso es residencial pero pues también tiene esta opción de que tienen pues como un mini centro comercial dentro y está muy bien no porque pues tienes todo dentro de la casa no bueno pues amigos espero que hayan disfrutado un poquito este vídeo este los estoy viendo en un próximo y acuérdense que viene el próximo vídeo es sobre la luna y hay otro que tengo preparando así que los veo en el siguiente si les gustó este vídeo este dale like compártelo saben que me apoyan bastante el momento de que ustedes están dándole like a los vídeos y si tienen alguna sugerencia de un próximo vídeo pueden escribirlo en los comentarios o si tienen alguna información adicional a lo que yo les comenté o me equivoqué en algún dato pueden corregirme este los buenos próximos amigos gracias por ver este vídeo adiós bye y 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